Bueno ustedes, suscríbete a este nuevo video en Battle Tactics temporada 10 A ver, a ver cuánto queda, quedan dos días para que termine En el otro proceso estoy jugando también, pero ustedes ya saben que tengo Solamente voy a grabar los dos por eso Solamente voy a grabar uno solo, bueno porque En realidad no quiero grabar los dos porque Voy a grabar solamente uno a diario Además, también no salen uno a pisar con jugador porque creo que salen en el México Así que porque mi youtuber Nicolás lo dijo Además, el video anterior me fue bastante mal en The Valka, ¿saben por qué? Que salió el Superfest, decía que era un 10% de que tenía un ultralaro Yo gasté las 1500 comida de gato que había recaudado Pero no me dieron a ningún ultralaro porque no me querían darme Que no sé qué pasó, no salió la electricidad amarilla por eso no me lo dieron Es inesperado, pero fue mala suerte, en serio Por eso no me gusta The Valka, odio ese juego Vale, llega Yandu Yandu, vale Además, como tengo a Cleopatra, el Cleopatra es el personaje muy más meta En serio, es muy meta Vale, el otro por eso ya gané Vale, le pego a Onova, perfecto Además, la mal lo puedes bloquear con el ataque, lo que pasa es que es una especie de piedra de 6 picos Vale, ya murió Onova Vale, el Kill Vale, les pega a los de atrás Les quita más vida Que es una ventaja para la victoria El ataque especial Yandu ataca desde lejos Para que sepa bloquear al especial Darkly porque ese personaje no sirve Vale, el Cleopatra puede reducir fuertemente los ataques Ahí le produce para que puedan causar poco daño y así tenemos la victoria Y vale, victoria 80 segundos 1 minuto con 20 Cleopatra fue que destruyó la base porque el ataque especial son dos tornados que sopla Que se transforma en una gigante Y después sopla dos tornados que le afectan a la base Y es un ataque bastante meta De acuerdo Además, me di cuenta que en Disney Channel dijeron que iban a dar Zombies 3 Pero hoy día Pero todavía no la dan Vale Papo King, Golden Phoenix, Matilda, Yandu Ay, no Vale Tiene 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 Al Al poste de los millones de descargas Al lanzarlo primero y seguro Al lanzarlo primero y seguro Sería una ventaja de avanzar más rápido Ya entiendo Sabía que le da a Toei Porque la estaba afectando al poste Y no le pegó Vale, le quita más vida Y empuja Lo mató Trata de aturirlo pero no puede Ahí llega Gamal No, ya está Matilda Yo estoy usando el soporte de MSA porque es necesario En realidad es muy bueno el soporte de MSA de lujo attack Por eso que lo estaba usando porque igual en la otra vida del año Ayer cuando había grabado este juego tenía muy buena soja Con este pack Con este pack Además se le quita más vida a Claro A Papo King Si es que no le va a usar el ataque especial Hoy tenemos la ventaja, la victoria Ahí le dan supuestamente los ataques para que así no pueda causar bastante daño Porque después perdemos Pues esto me reduce la vida A Matilda Vale, ya murió Papo King Perfecto Ya están avanzando más Está Matilda ahí en medio Mataron a Melvina Pero el Kropata despidió la base Perfecto Segunda victoria El pack Vale, creo que lo Fue difícil porque él Él tenía a Matilda Él tenía a Papo King Pero como Kring Le redujo fuerte Fuertemente los ataques Es por eso que causó poco daño Y así podemos derrotarlo Y como en el pack Mete los cartas Le quita millones de vida Tiene 4 millones Le ha quitado como 3 millones Y después es que logramos vencerla Vale, Kagura Chunyan El Caminante Dorado Vale Vale, este es fácil Pero no, lo estoy estoy estimando Así que Es que va a ser rapidito matarlo Digo, ganar la partida Tiene a los musélagos De oro Y además Creo que Va a gastar bastante up Con el musélago Porque Gasta mucha up El musélago E incluso Se puede matar fácilmente Lo sabía Vale, con el bloqueo El ataque Especiales Por eso que no lo está usando Claro, está usando Soporte y Metalux Ataca el tramposo Pero El parásito Ah, y mata a los musélagos Y ataca a los musélagos En vez de la base Vale, ya llega Matilde Ahí vienen los refuerzos Familia Ya llegan los refuerzos Las artillerías familiares Vale Ahí está Sosquita De acuerdo Está usando ese pote El almacenito Por eso la base tiene mucha vida Bueno, ya la estimó 48 segundos Fue rápido En realidad No me esperaba Que fuera Que el oponente Que enfrentara Sea bastante noob Pero No, estoy faltando el respeto Es que no sé Es que No me esperaba Que tenía a los personajes Más malos De Metalux Attack Pero Del Barrio Tactics Pero Chicos, fue inesperado No lo sabía En realidad Es el término De cuánto Cuál es Si el personaje Que tenga Son pros Vale Ok No, especial de Teresa Tiene a mi Nika Desgraciado Mi Nika Mi Nika Ay, mi hermanita Mi hermanita Nika Bueno, una imaginación Que yo tengo Llevo 3 victorias En el otro Por eso En este Llevo Creo que 3 Vale, 3 partidas Bueno, aquí el término De cuantas veces Voy jugando Si lo haces A Port of Fire Yo estoy usando El Metalux Attack O sea, el ataque especial Y por eso Que no tiene ventaja De poder ganarnos O sea, una ventaja De que le empuje No vale Vale, mató al aniquilador Perfecto Va mal Defiende Vale, ataca Trata Va a tratar de atacar A Claro No Que llega a Teresa Vale, ya está Es que Teresa Si, si Si Teresa se choca A mi tercer ataque especial Hay la ventaja De que Para que no le pueda disparar Pasar el año de la base Y así Puedo meter la victoria Está retrocediendo Trata de sobrevivir Tiene a Beatriz Tratica su educación De acuerdo Un ataque especial Afecta Mata al profesor Le pegaron a Jalius Vale, ya llega Melvina Listo Victoria Nos Ganamos Gracias a Melvina Bien hecho Melvina Victoria Papu De la ida Vale, queda una oportunidad Llevo 4 victorias Esta es la última oportunidad Que queda Bueno Es que es la suerte De que gane 5 veces Ya gané la cuarta partida La cuarta oportunidad En el otro por eso ¿Por qué estoy jugando? Vale Mira De Aptura Genesis El auto El aniquilado No, es el caminante El Yeti Tiene al Yeti Con el Yeti Podemos Funar Muchos Yetis Vamos a funar Muchos Yetis XT De acuerdo Vale, el otro por eso Ah, y lo ponete Que ha hecho el otro por eso Va a ser imposible Pero Depende de cuarta fuerza Hagamos Vale Le gané 5 veces Es que lo ponete Que me enfrento Hay una señal Papu King Pero Le gané fácilmente Inesperado Ay, traposo No puedo hacer ataque especial Porque está esquivando Si empujan a los Yetis Se van a producir muchos Ese es el problema De acuerdo Vamos ganando Ya la ventaja Llega Matilda No, tiene a Teresa También Vamos Le llegan Las fertilidades Familiares Mira el del de rojo Pero ya la matamos Tiene buena O una ventaja Para ponerla A tener la victoria Hay dos fobils Atrás Bueno, el término de cuarta Vamos atacando Van a empujar al Yetis Y por eso caen Eso es el cielo Eso es el tema Cada uno se muere Bueno Se caen Se tiran al cielo Y luego le tienen Bueno, la caída cayendo Se hace daño Por caída Pero no pierde en vida Y además Como Clopatra Ataca de lejos El ataque especial Le puede afectar La base Eso es lo bueno Vamos afectando La base Hay que ver Clopatra Vamos Clopatra Vale, el ataque Y el Clopatra Se le hace que El ataque especial Que da una ventaja Hay que hacer Vamos Sí, Clopatra Victoria, Papu Cinco victoria LOL Gol En realidad No me esperaba Que el oponente Que me Los cinco jugadores Que me enfrentaba Menos en los enfrentados Serían Fáciles de vencer Pero Inesperado Quedan dos días Como dio oportunidades Para este por eso Llevo a 35 victorias Y Tendría la oportunidad De llegar hasta Hasta la Al rank De 40 a 44 Eso Eso sería De 40 a 44 Porque es la ventaja De conseguir medallas Ok Vamos a ver las estadísticas Ok El ataque por eso Ya seguimos jugando Pero No sé si Aguagará lo oponente El otro por eso Ok No te lo ando En este sí Mucho daño LOL Mucha curación Hice un asesinato Poco up Al máximo ¿Quién causó más daño? Claro Yandu Clopatra Tiene que tener el tercero puesto Pero Hice un mejor esfuerzo Mucho daño Mucha curación Mucho asesinato Mucho up Al máximo Vale Gramal causó más daño Porque el ataque especial Fue muy efectivo LOL Tanto daño Vale Fue el meteor No Fue yandu ¿Qué? ¿Yandu? No El parásito también Claro El musélago El musélago La razón De que causamos tanto daño Mucha curación Cuatro asesinatos Mucho up Nivel 7 Claro Eso se explica Vale Este el 4 Mucho daño Mucha curación 15 asesinatos Mucho up Al máximo Para el soporte menos Que los que ataca Soma daño Como este jugado Tenía a Vale Bueno Este tiene a Papukin Por eso le pudimos ganar Claro Era la razón En que causamos tanto daño Exactamente Vale El último ¿What? Pero Vale El Yeti Claro El Yeti El Yeti Es la razón En que causamos tanto daño En mi familia 51 millones 2 millones 204 asesinatos Mucho up Claro Ya en dos causamos daño Cleopatra casi causamos daño Pero vale Hizo una fuerza de daño No lo sabe Esto y la base Es lo mejor El Yeti El Yeti Que muere más veces Por pringao Mucha Pobrecito Pero igual Este mazo me encantó Para que sepan La edad No tenía Ningún personaje De asistencia Pero Como Ed ad omnis Ed ad omnis Hace equipo Con el palacito Este Es por eso Que se puede ser tan rápido Y tener una victoria Bastante rápida Vale El otro por eso Quedan 70 minutos Pero Estamos avanzando Agrasando Igual va a ser victoria Como depende Bueno Estoy viendo el otro por eso Y Si vamos a ganar Vamos a ganar Es victoria Y Bueno chicos Dejaré hasta aquí Quedan dos días Para que termine La temporada 10 Con el Cuatro Seca la temporada No se como va a ser Pero Va a ser bastante Difícil En realidad Y Pese a encantar Y disfrutar El video Dele like Y suscríse a mi canal Dejar en la descripción En la descripción Para que pueda Ahora que subo Apodemos en la caricatura Porque Vale Fue victoria En la quinta oportunidad Perfecto No la decir La estadística Que eso Es un spoiler Y Pese a encantar Efecta el video Dele like Suscríse a mi canal Dejar en la descripción Para que pueda Subo Apodemos a Kung Fu Y las nuevas caricaturas Porque Bueno Espero el nuevo Domingo Que les den el episodio 25 El episodio 25 De Claro El episodio 25 De De presto Y Nos vemos En el próximo Hasta la próxima Gracias por ver Los quiero Buenas noches Chao Chao